Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y es un gusto, como siempre, estar con ustedes en este su programa Médico de Cabecera, un espacio dedicado al cuidado de su salud de MVM Televisión. Recuerde que como todos los miércoles estamos transmitiendo en vivo, así que si quiere puede hacer una pregunta a nuestro médico invitado al teléfono 951-237-1003. Puede enviarnos un mensaje de texto y se contestará aquí mismo la pregunta. También pongo a su disposición teléfono en el estudio 205-6300 y síganos en nuestras redes sociales Facebook, MVM Televisión Oaxaca, Twitter, arroba MVM Televisión y dale like a mi página de Facebook, nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Y empezamos entonces la consulta del día. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, nutrición infantil. Vamos a hablar principalmente en los primeros tres años de vida y para ello tenemos como invitada a la doctora Gabriela Hernández Vez. Ella es pediatra con subespecialidad en gastroenterología y nutrición, además de endoscopía pediátrica. Muchas gracias, doctora Gabriela, por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Un honor tenerla en el estudio. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Muy importante platicar de estos temas que son tan relevantes para la población. Así es. Pues, ¿te parece si primero empezamos hablando de alimentación complementaria para que en casita se vayan pues ya adentrando al tema de nutrición? ¿Qué es la alimentación complementaria? La alimentación complementaria es el inicio de la alimentación de sólidos, de alimentos diferentes a la leche materna o a la leche de fórmula, ¿no? Es el momento en el cual uno decide como médico iniciar con otros alimentos porque ya no es suficiente la cantidad de energía que podemos ofrecerle al niño solamente con la leche. Es este momento que se llama alimentación complementaria. ¿Por qué es necesario ya darles alimentos diferentes a la leche humana o a las fórmulas infantiles? Es necesario porque, como lo podemos ver en una de las gráficas que tenemos para poderlas mostrar, llega un momento en la vida del niño en el que la cantidad de leche que puede ofrecer la madre si es materna o que se puede ofrecer por medio de sus edáneos de leche, algunos tipos de fórmulas, ya no es suficiente para poder satisfacer todas las necesidades calóricas que tiene este niño. Toda la necesidad que necesita comer para poder crecer. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí en esta imagen que en esta gráfica que el color amarillo representa la cantidad de energía que se le ofrece por la leche materna y las tablitas en color blanco es la energía que necesita ya empezar a comer por alimentos sólidos. Entonces, como pueden ver, a partir de los seis meses, más o menos, que es el recuadro en medio de los cinco que tenemos en la gráfica, ya la leche materna empieza a no satisfacer todos sus requerimientos y ya tenemos un porcentaje de calorías que necesitamos ofrecerlas por otro tipo de alimentos. Y obviamente, conforme va pasando el tiempo, la leche satisface cada vez menos. Por eso es tan importante que vayamos incrementando la cantidad de comida sólida que tiene que recibir este niño para que no tengamos problemas de desnutrición. Entonces, más o menos, ¿a qué edad se recomienda el inicio de la alimentación complementaria? Se recomienda iniciarla entre los cuatro y los seis meses, dependiendo de cada paciente. Siempre es muy importante valorar muchos parámetros que tenemos que tomar en cuenta, como el desarrollo neurológico, como el estado nutricional, las capacidades que tiene este niño para poder agarrar, abrir la boquita, masticar, que no envíe la lengua hacia afuera cuando recibe algo. Y dependiendo de todos estos parámetros que valoramos, se decide si iniciar entre los cuatro, a los cinco o a los seis meses. ¿Qué pasa si se le inicia antes de los cuatro meses? No es recomendado porque se ha asociado que la alimentación temprana, que es antes de los cuatro meses, incrementa el riesgo de alergias en el niño. Y no es recomendado por esta situación, además, porque un niño antes de los cuatro meses no está neurológicamente maduro para poder tener una alimentación segura y que funcione. Esto incluiría no únicamente alimentos sólidos, sino como hace muchas veces en casa, que antes de los cuatro meses ya han probado jugos, han probado atoles, han probado calditos. Eso también estaría contraindicado, ¿verdad? Exacto. Eso tampoco sería conveniente hacerlo porque finalmente estamos dando un alimento que aunque sea líquido, no es un alimento para el cual el sistema digestivo también esté preparado. No es un buen momento para iniciarlo. Recordar que a lo largo de la vida del niño, todos los sistemas empiezan a madurar. No nacen ya preparados para recibir otros alimentos diferentes a la leche. Entonces, entre los cuatro y los seis meses la maduración empieza a ser cada vez mejor. Tenemos varias enzimas que participan en la digestión y esto tiene que ver con que este niño esté preparado o no para recibir alimentos diferentes a la leche. Ahorita recibimos un mensaje donde preguntan que si es necesario darles té o darles algún complemento de agua, aparte de lo de la leche materna o la fórmula maternizada. Claro. No es necesario. Los niños desde el nacimiento hasta los seis meses de edad no deben de tomar agua porque la leche materna satisface totalmente los requerimientos tanto de líquidos como de energía que este niño necesita. Entonces, si yo le ofrezco agua a un bebito menor de seis meses, este niño va a tomar menos leche de la que tiene que tomar y esto puede condicionar desnutrición. O sea, no es necesario, no la necesitan. Ok. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones actuales para ya la alimentación complementaria tomando en cuenta este rango después de los cuatro a seis meses? Las recomendaciones básicas y generales es partir con decir que tenemos que ir introduciendo un alimento a la vez. Esto es algo muy importante porque si yo tengo alguna reacción alimentaria que no necesariamente quiere decir alergia, sino alguna reacción que tiene este niño por haber consumido por primera vez en su vida un alimento que puede pasar, es importante ir introduciendo un alimento cada vez para no tener dos alimentos el mismo día y si el niño tiene una reacción, pues no saber cuál fue de los dos, identificar cuál fue. Por otra parte, es importante desde este momento ordenar horarios, tener un lugar apto para comer, para que el niño vaya teniendo un ambiente, un escenario, un contexto de alimentación saludable, con hábitos saludables. Entonces, horarios de alimentación, ir ofreciendo con mucha calma, con mucha paciencia, con mucho cariño, porque esto es muy importante para la aceptación de las papillas. Claro. Bueno, antes de continuar, ¿te parece si vamos a ver una cápsula informativa que preparó producción? Ok, vamos. Bueno, vamos a ver de qué se trata. La infancia es una etapa de la vida idónea para aprender a comer de forma saludable, gracias a la ayuda de padres, educadores y profesionales de la salud. Los hábitos alimentarios adquiridos en este periodo determinan la futura alimentación del adulto. Para conseguir buenas costumbres, es necesario realizar una dieta equilibrada y variada que permita un crecimiento y desarrollo adecuados. La alimentación en el niño de 1 a 3 años induce la variedad en la dieta para mantener un ritmo adecuado de crecimiento. También cambiar preparación y presentación de los platos. El objetivo, evitar el déficit de nutrientes. Esta etapa del niño supone la adaptación a la alimentación adulta. La familia es el pilar básico para la formación de hábitos alimentarios que se reforzarán en un futuro. Algunos puntos muy importantes son Hacer de la comida un momento agradable. Los niños imitan todo lo que ven, por lo que los padres y familiares tienen una gran responsabilidad respecto a sus comportamientos. Lo recomendable es comer juntos, sin ver la televisión, para facilitar la comunicación. Tocar, jugar con la comida, es una necesidad para los niños y constituye la mejor manera de aprender. Necesitan practicar. Las habilidades no se adquieren de golpe, sino de forma progresiva, después de varios intentos. No se debe premiar el buen comportamiento con dulces u otros alimentos excesivos en azúcar, pero tampoco regañar, gritar, castigar o amenazar para que coma, pues estas acciones también afectan directamente en el desarrollo alimenticio del niño. Si se empieza a educar sanamente desde temprana edad, la vida adulta tendrá resultados más positivos y una mejor relación con el entorno. Si usted tiene dudas en la alimentación de sus hijos, acuda con su médico de cabecera. Bueno, pues aquí vimos información muy importante de lo que ya nos estaba comentando la doctora Gaby acerca de las recomendaciones actuales de la alimentación complementaria. Puntualizando, se refiere a darle alimentos diferentes a la leche materna o a las fórmulas maternizadas, que serían las fórmulas comerciales que todos conocemos. Ya quedamos que debe de ser entre los cuatro y los seis meses y tiene que cumplir ciertos hitos del desarrollo para poder iniciar una alimentación complementaria. Ya su pediatra lo decidirá el momento oportuno. De regreso vamos a seguir hablando de alimentación en el niño menor de tres años. Mientras vamos a unos comerciales, los esperamos de regreso en Médico de Cabecera. Médico de Cabecera Médico de Cabecera